Lleva 16 años trabajando como modelo, ahora es una top model internacional... ...que ha hecho un hueco en su agenda para contarnos que su pasión son los caballos. Buenos días, Helen Lindes. Hola, Mar, ¿qué tal? Bienvenida al mundo del caballo y espero que te animes porque te voy a enseñar... ...algunos trucos para aprender a montar. No tengo ni idea, no tengo ni idea, vámonos. Venga. Helen, ¿dónde te viene la pasión por los caballos? Pues mira, la primera vez que monté a caballo tenía ocho años... ...y estaba de vacaciones en Inglaterra con mis familias y desde entonces me enganché. Vamos a empezar con tu primera clase. No tengo ni idea, a ver, vamos a ver. Lo principal es usar un casco, nos ponemos en el lado izquierdo del animal... ...vamos a medir la distancia del estribo que se hace poniendo el brazo encima de la silla... ...y el estribo te tiene que quedar perfectamente debajo de la axila. Así estaría bien, ¿no? Genial. Venga, vamos a subir, que es la parte más complicada, sobre todo porque el caballo es muy grande. Muy alto y yo muy pequeñita. Una, dos, tres. ¡Lo he conseguido! Si tiras un poquito a la derecha, gira a la derecha y un poquito a la izquierda. Vale. Y ahora te tengo que ver yo a ti cómo lo haces bien, ¿no? Toma ya. ¿Nos damos un paseo, Helen? Venga. Mira qué bien te queda el caballo, hija. Además de los caballos, ¿te gustan todos los animales o qué? Sí, he tenido casi un zoológico en casa. Ahora tengo a una perrita, una Yorkshire, que se llama Bella, y fue un regalo que me hizo Rudy en nuestro primer aniversario. ¿Te digo gringo? Gringo fue mi primer caballo que me regaló mi madre cuando tenía 12 años. Me dedicaba horas y horas a peinarle, a hacerle trenzas. A ver si conseguimos caminar un poquito más. Vamos. Vámonos, champán. Bueno, ¿qué te ha parecido? Muy buena la experiencia. Tengo que avagar ya. Vale. Muy bien. Chócala. Tienes que decirme las claves del invierno para estar bien. Yo me cuido durante todo el año, pero en invierno, sobre todo, claro, hace mucho más frío, con lo cual la piel se resiente mucho. Entonces, aparte de usar una buena hidratante todos los días, también llevo una dieta bastante equilibrada. Dime que te ven cuando te pegas un homenaje. Claro que sí. Yo siempre intento compensar, pero claro que caigo en alguna tentación. Bueno, Hele, muchas gracias por las clases de quitación. Un placer, de verdad. Espero verte en otra y te hago que decir que hemos tenido un espectador de lujo. A Rudy Fernández. Hola, Rudy. Gracias, Helen. Hasta luego.